Como no existías, te inventé Fui armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fuera Frankenstein Te hice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Llené tus pulmones con mi aliento Te hice libre de pensar y de aclar Cuando había que me emocionara más Que ver caminar mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marechado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Me reconozco que fue culpa mía Yo cometí un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte un corazón Cuide los detalles y al final En vez de unos clavos en el cuello Puse cada cosa en su lugar Y te firmé pintándote un lunar Del color marrón de tu cabello Y te adoré Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marechado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Me reconozco que fue culpa mía Yo cometí un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte un corazón ¡Oh!